Con la gran responsabilidad se realizó el simulacro multipeligro en la ciudad de Casagrande. Funcionarios y trabajadores municipales demostraron su compromiso y realizaron la evacuación luego de sonar las alarmas correspondientes en zonas indicadas para dicha acción. El simulacro multipeligro aquí en el distrito de Casagrande. Ya están haciendo fumar las sirenas en prevención a este simulacro. Ya vemos funcionarios de la municipalidad que están saliendo tranquilos del centro de labores, ubicándose en los respectivos lugares indicados. También está el cuerpo de Penamargo, el cuerpo de bomberos. Hay un herido, hay un herido. Hay un herido, hay un herido. Aquí hay otro herido. Otro herido. Otro herido. A ver, los del brigado, por favor, señores, revisa el personal. Otra persona herida que ha sido auxiliada oportunamente. Otro herido. 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 El simulacro nacional que se viene realizando en todo el Perú, el simulacro de los mulos multicallerios. Me hacen hacer retarados bomberos. ¡Larrarrarättos del interior de losümüzios! El primer lugar está en준ών los bomberos. El subgerente de gestión y riesgo, Pablo Valderrama, informó sobre las acciones tomadas y los heridos que habría dejado este simulacro multipeligro, agradeciendo la participación del personal municipal. Asimismo, vale resaltar que algunas instituciones educativas del distrito Casagrandino, realizaron el simulacro multipeligro en horas de la mañana. Hemos contado aquí con el apoyo infaltable de los bomberos, el personal de Serenalgo también. Hemos encontrado dos accidentados en el interior, bueno, supuestamente en el interior de la municipalidad. Uno con una chica con politraumatismos varios en el cuerpo, un golpe en la cabeza. En el codo, en el brazo, antebrazo y extremidades inferiores. El otro señor ha sido derivado a E-Salud, a la emergencia, acompañado por también de Serenalgo y bomberos. También con politraumatismo, también con golpes, cortaduras en el cuerpo. Se han atendido en el hospital de E-Salud por emergencia. Luego también, el bombero tiene que recoger también, hay un herido, nos informan en el mercado, también que va a ser trasladado para ese nosocomio. Este, ingeniero, bueno, esa es una manera también de prevención frente a los próximos desastres que puede suceder. Efectivamente, esta es una práctica que inclusive a nivel familiar se lo puede hacer. Nos estamos adhiriendo al simulacro multipeligro a nivel nacional, que viene a ser el segundo de este año. El tercero viene en el mes de noviembre, 6 de noviembre, a las 8 de la noche. Son simulacros que inclusive se van a repetir con la misma frecuencia el año que viene, el año 2024. Entonces, es una práctica que nos va a servir si te viene algún tipo de catástrofe, digamos, temblor, terremoto o lo que fuere. La colaboración es muy importante en estos casos también del personal, como también de los bomberos y al propio Cerenargo. Sí, hemos visto que el personal ha colaborado en su totalidad, 100% de colaboración. Igual también, los bomberos, Cerenargo y todos, en esta escenificación de heridos, sinestrados, en el interior local de la municipalidad. Este, ingeniero, ¿la herida también será evacuada al hospital? Sí, en este momento está siendo ocultada por un bombero especializado en primeros auxilios y según eso va a determinar que sea derivada de emergencia del hospital de salud.